Ningún Estado democrático puede aceptar lo que aquí en España quiere hacerse pasarse por normal. No hay ningún Estado cuyos dirigentes no hayan perdido literalmente la cabeza que acepte ni siquiera como hipótesis una amnistía que, además de otorgar impunidad, se convierte en legítima una gravísima intentona sediciosa contra la integridad constitucional y que, además, es una invitación a volver a hacerlo. La paz no tiene precio, pero la paz sí tiene la determinación del trabajo por ella y tiene claramente la determinación de facilitar cosas, de ser generoso y de tener un espíritu abierto y una mano tendida a que esa situación de paz pueda consolidarse y podamos disfrutar todos de ella y, muy especialmente, los españoles, todos que viven en el País Vasco. Así no existe ningún preso vinculado a la organización ETA fuera de la península. Todos los presos que había en las islas han sido trasladados a la península. En dicho proceso, quiero decirles que el gobierno incorporará una nueva orientación de la política penitenciaria consensuada, flexible y dinámica que acompañe los avances que se vayan produciendo en el aseguramiento de la paz. ¿Cuántos indultos ha habido en estos 40 años de democracia con o sin cofradía de por medio? Los expertos manejan la cifra de 17.000, pero es imposible saberlo con certeza. Sí hay datos exactos de los últimos 20 años, 10.512 indultados. Lo sabemos gracias a Eva Belmonte y su trabajo para la web El Indultómetro. Un poco más de 10.500, eso significa una media de un indulto y medio al día, es una cifra muy alta. José María Aznar concedió más de 6.000 indultos en ocho años, una media de 2,1 al día. Solo en el año 2000, su gobierno llegó a dar 1.400 indultos en un solo día. El Consejo de Ministros ha indultado a casi 1.500 presos, de los cuales casi 300 estaban condenados a más de tres años. Es el momento en el que se han concedido más indultos de golpe en la historia de España. ¿Por qué indultar a tanta gente el mismo día? Porque era año jubilar y lo había pedido el Papa. Él lo justificó diciendo que se acababa el milenio, que era año jubilar y que era como también un gesto hacia el Papa, esa concesión masiva de indultos.